Hoy vamos a hacer sopa quema grasa, pondremos medio repollo, cuatro cebollas, cuatro tomates, un pimiento rojo, un pimiento verde y cuatro hojas de apio. Ahora lo vamos a picar todo bien piquedito, después lo pondremos en una cazuela, que ahora tengo aquí preparada, con agua a hervir. Ahora lo pico todo y os lo enseño, porque para picar todo eso hay trabajo. Ahora os lo enseñaré. Ya está, ya he picado el repollo, aquí está el tomate con los pimientos, aquí están las cuatro cebolletas y aquí está el apio. Ahora lo pondremos aquí en la olla los tomates que ya están lavados y picados, con los pimientos. La cebolla lavada y picada. Y el apio lavado y picado. Y ahora pondremos el repollo, que lo tengo todavía en agua. Cuatro tomates, cuatro cebollas, si las quieres grandes, grandes, si las quieres pequeñas, pequeñas. Yo les pongo medianitas y todas iguales. Cuatro ramitas de apio y medio repollo. Cuatro tomates, cuatro cebollas, cuatro ramas de apio y medio repollo. Ahora lo pondremos a hervir. Aquí le pondré dos litros de agua. Con toda esta cantidad, dos litros de agua. Porque después cuando empiece a hervir, el repollo y el tomate y todo también echa agua. Ya está, mira que olla más grande me ha quedado. Quería hacerlo con esta cacerola, pero eso es pequeño. Ya está. Ahora voy a hervirlo. Le pongo agua, lo hiervo y os lo enseño. Mirad, veis, ya está la sopa hecha. Y ahora esta sopa se toma durante una semana. Después descansáis. Si volvéis, volverla a tomar, podéis volverla a tomar. Pero esta sopa es para una semana. Mirad, ¿ves? Por la mañana te tomas un vaso de caldo. A mediodía o te lo tomas así, como verdurita o como puré. ¿Ves? Se ha hecho también como puré. Eso se toma, se puede tomar de las tres maneras. Que tengas hambre a media mañana, te tomas un vaso de zumo de este, de las verduras. A mediodía te tomas la verdura o te tomas el puré. Con pescado, la plancha, al vapor, al horno, pollo, igualmente. A la plancha, al vapor, al horno, como queráis. Cuando coméis durante la semana esta sopa, no tenéis que comer ni arroces, ni fideos, nada de pasta. Eso no, porque si no, no os dará resultado. Es tomar la sopa como plato fuerte. La sopa, la sopa y al caldo. Y después ya, como acompañamiento, lo que queráis. A la plancha, hervidito, al horno, pescado, carne, una tortilita a la francesa, lo que queráis. Pero plato fuerte, la sopa. Durante una semana. Probarlo y vais a ver el buen resultado que da. Ahora, después ya si coméis pastas y coméis bollería y cosas de estas ya, el resultado ya no da. Voy a probar. Esta sopa es una verdadera maravilla. Os dejo, currantes.